Hola familia, nos encontramos llegando a la ciudad de Guasave, ya que hoy vamos a participar en el taller de emprendimiento Crea, Imagina, Emprende del Instituto Municipal de la Juventud y nos han invitado a inaugurar el evento con la primera conferencia Así es que muy emocionado de regresar a estos trotes, a estas actividades y te invito a que me acompañes en esta experiencia Buen día, aquí estoy afuera, aquí estoy afuera Y es que venir a dar una conferencia en este lugar, en la Cámara de Comercio de Guasave, es emocionante porque hace algunos años nos tocó participar en la remodelación de la fachada Y eso además también pues es motivo de satisfacción porque está sirviendo, está funcionando Ya casi, ya casi A punto de empezar y acaba de llegar mi compañero del staff, Luis, mi brother de Guasave que se ofreció a acompañarme y muy emocionado, ya casi iniciamos ¡Gracias! 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 A compartir con ustedes a saludables y sobre todo pues a verificar que en verdad en Guasave existen jóvenes que le van a trabajar al emprendimiento En representación de nuestra alcaldesa Pues ya quedó la conferencia, ya quedó la firma de libros, ya quedó la actividad del día de hoy y le seguimos porque hay mucho por hacer Familia, no te pierdas cuando haya talleres de emprendimiento, desarrollo personal porque todo eso es oportunidad para crecer y por supuesto tener mejores resultados Nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!